¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os traigo la cuarta parte de juegos que no conocías. Y es que esta serie es con diferencia la que más os gusta del canal, junto con la serie de juegos raros. Y es que hoy, chicos, os traigo 5 juegos muy buenardos, creo, o al menos intento que siempre sea así. Pero los de hoy, la verdad, creo que están muy divertidos y estoy seguro de que vais a disfrutar mucho jugándolos. Con lo que, chicos, no voy a hacer más larga esta introducción porque estaréis deseando ver ya estos juegos. Así que agarraros muy bien a la silla porque hoy os traigo 5 juegos que no conocías de Roblox parte 4. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5. Randomizer. Empezamos el top con un juego de Pium Pium, en el que, como bien se indica en el título del juego, aquí todo es aleatorio. Con lo que, aparte de tener buena puntería, vais a necesitar bastante suerte. Digo esto ya que Randomizer es un juego en el que se nos concederán armas aleatorias. Y claro, algunas están más rotas que otras, con lo que la suerte está muy presente en este juego. Entre las armas que podemos tener, hay muchos tipos de armas diferentes, desde una P90, pasando por un tirachinas, hasta un arma de Piu Piu. No me lo estoy inventando, literalmente es el sonido que hace. Luego tenemos armas de cuerpo a cuerpo, como estaréis viendo, la motosierra está bastante rota. Y además de todo esto, también contamos con Towns y con un equipamiento especial, como un escudo antidisturbios o un teclado. Así que, pasando con la puntuación, no hay mucho más que se pueda contar de este juego. Es un shooter, pero con armas aleatorias y mapas un poco extraños, con lo que se va a llevar una puntuación de 2 y anuts y medio, ya que esas peleas tienen su punto divertido. Con lo que, una vez contado todo esto, Randomizer se va a quedar con el quinto puesto en el top. Número 4, Tiny Tanks. Y en el puesto número 4 tenemos un juego que los más old se recordaréis de un juego de Wii. Y es que sí, este juego es muy parecido al juego de tanques de Wii Play. Tiny Tanks es un juego en el que controlarás un tanque, y tu objetivo será acabar con los tanques enemigos. Para ello dispararás proyectiles muy potentes que acabarán con otro tanque una vez impacte. Pero eso sí, puedes destruir estos proyectiles si disparas un proyectil a dicho proyectil. Estoy diciendo mucho proyectil. Además, estos proyectiles pueden rebotar en las paredes, con lo que podéis usar el mapa a vuestro favor para acabar con otros tanques. ¡Qué habilidad, señor! Respecto a los tipos de tanque, podemos encontrar 4 tipos de tanques diferentes. Cada uno se diferencia por ser más o menos veloz, tener más o menos proyectiles, tener un tipo de proyectil especial, como por ejemplo uno explosivo. Y además cada tanque cuenta con una habilidad diferente, como por ejemplo dejar minas en el suelo. Luego estos tanques a medida que juegas los puedes mejorar más, lo que hace muy interesante este juego. Así que pasando con la puntuación, Tiny Tank se va a llevar una puntuación de 3 y a noob, ya que contamos con una buena variedad de mapas y modos de juego. Además de tener unas mecánicas sencillas pero a la vez muy divertidas. Con lo que una vez contado todo esto, Tiny Tank se va a quedar con el cuarto puesto en el top. Número 3, Death Run. Y en el puesto número 3 os traigo un juego que a lo mejor conocíais ya alguno de vosotros, ya que formó parte del evento de Egg Hunt de 2019 y además ha ganado 4 Blocks y Awards. Aunque bueno, a pesar de todos estos méritos, no hay mucha gente jugándolo y creo que muchos de vosotros quizá no lo conocíais. Death Run es un juego de tipo Obi, pero no un Obi cualquiera, ya que además de tener las complicaciones de un Obi tradicional, también tendremos a un jugador que estará manipulando el mapa para intentar acabar con nosotros, con lo que tendréis que andar muy al loro y no caer en sus trampas. Si no conseguís sobrevivir porque el asesino ha acabado con vosotros, o porque os habéis muerto en el Obi de forma natural, podréis completar el Obi en forma de fantasma, aunque es básicamente para que no te aburras, ya que no tiene ningún impacto en la partida. Pero en cambio si no mueres y consigues llegar al final, entonces se cambiarán las tornas y tu objetivo ahora será asesinar al asesino. Eso no me lo esperaba. Y esto personalmente es lo que me parece más divertido del juego, tratar de sobrevivir a un Obi mientras un jugador intenta matarte. Así que pasando con la puntuación, Death Run es un juego muy original y de lo más divertido, y os estoy seguro de que es un juego tipo Obi que os va a encantar. Además este juego cuenta con una ambientación y un decorado increíble, y es más, creo que se llevó un premio Bloxy en ese aspecto. Con lo que una vez contado todo esto, Death Run se va a quedar con una puntuación de 4 y a noche y medio, y el tercer puesto en el top. Número 2, Nerf Strike. Y en el puesto número 2 os trae un juego que ha salido a principios de este año, y es que a muchos os recordará a Big Pain Ball. Ya que en verdad son muy parecidos, pero en lugar de pistolas de pintura, utilizaremos pistolas de Nerf. Nerf Strike es un shooter en el que utilizaremos pistolas de Nerf reales, sí, como estas que estáis viendo ahora mismo. Es un juego en el que solo con acertar una bala ya acabaremos con el enemigo, al igual que en Big Pain Ball. Y la verdad os puedo asegurar que se hace muy divertido jugarlo. Nerf Strike cuenta con 3 modos de juego diferentes, duelo por equipos, todos contra todos y dominación. El cual fue añadido hace muy poco y aún no ha habido narices a jugarlo porque es que no lo bota nadie nunca. ¡No lo bota nadie! Y en cuanto a los mapas, contamos con 4 mapas diferentes, o eso creo, porque siempre salen los mismos mapas y solo he podido jugar a 4 diferentes. Y respecto a las armas, podéis encontrar un montón de armas de Nerf diferentes, además incluso le podéis comprar nuevos accesorios. Pero si soy sincero, todas las armas acaban siendo muy parecidas. Aquí lo que importa son los reflejos y que no pares de disparar en ningún momento. Así que pasando con la puntuación, Nerf Strike se va a llevar una puntuación de 4 y a noche y medio. Y bueno, le pongo por delante de The Run porque tengo un poco de predilección por los Shooter, creo que a este punto os habréis dado ya cuenta de ello. Con lo que una vez contado todo esto, Nerf Strike se va a quedar con el segundo puesto en el top. Número 1, Disaster City. Y el primer puesto al top se lo va a llevar un juego que me han recomendado dos suscriptores, José Aguirre y una cita divina. De verdad que os agradezco mucho que me recomendaseis este juego, ya que no lo conocía y de verdad que es un juegazo. Disaster City es un juego en el que al estilo de Natural Disaster Survival deberemos sobrevivir de esas tres naturales y algunos eventos dignos de un apocalipsis, como una invasión alien. Pero además de todo esto, lo más divertido de este juego es que además de tener que sobrevivir al apocalipsis, tendremos que completar ciertas misiones entre todos los jugadores y para ello tendréis que trabajar en equipo. Para hacer estas misiones muchas veces se requieren ciertas habilidades especiales y esto lo conseguiremos a través de los distintos personajes que hay. Al principio tendremos que jugar como ciudadano, que aunque no puede hacer mucho, cuando acabe una ronda lo más seguro es que ya tengáis dinero para comprar otro personaje y ya poder ayudar más a hacer estas misiones. Lo que más me gusta de este juego es que mientras transcurre la partida irán surgiendo nuevos desastres y estos serán muy locos y muy variados. Y otra cosa que me gusta mucho es que prácticamente todo el mapa se puede destruir, lo cual ayuda mucho a la hora de completar las misiones. Ah, y si por algún caso a los morís, podréis volver a aparecer, pero eso sí, ya no llevaréis el extra de dinero por haber sobrevivido. Así que pasando con la puntuación, Disaster City me parece un 10 y 10 como juego, o sea, si Natural Disaster Survival ya era un juego entretenido, un juego con desastres en el que además tendremos que hacer misiones, hace un juego de lo más entretenido, con lo que se va a llevar un muy merecido Ianud de Diamante. Con lo que una vez contado todo esto, Disaster City se va a quedar con un muy merecido primer puesto. Y bueno, esto ha sido el top. Antes de terminar el vídeo, dejadme recordaros que estoy haciendo una serie de Minecraft en directo llamado Villanud, en el que estaré jugando con mis amigos un mundo survival con mods, ya hemos hecho un par de streams en YouTube morado. Y si queréis ver estos directos resubidos, los tendréis en el canal secundario Ianudcraft. Y si no quieres perderte estos directos, no dudes en seguirme en mis redes para no perdértelos. Muy probablemente, hoy miércoles 19 de julio, me encontrarás jugando en directo a las 7 horas española, así que no dudes en pasar a saludar. Y ahora sí que sí, como siempre chicos, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal, y también a todos los newsboosters del canal de Discord. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido, además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido, un saludo y hasta la próxima. Chau!